en el siglo 19 en oklahoma se documentó un insólito enfrentamiento entre la tribu choctaw y un grupo de enormes criaturas peludas los cuales raptaban y devoraban a las personas este incidente desencadenó una intensa batalla que resultaría en la pérdida de decenas de vidas este suceso sería conocido como la batalla de los sasquatch en la criptozoología quizá una de las criaturas más enigmáticas y populares de las que se habla es el sasquatch o los bigfoot los enormes hombres salvajes parecidos a simios se han convertido en un fenómeno global y han producido innumerables cuentos extraños que van desde algunos creíbles hasta los que llegan a desafiar toda lógica erróneamente creo que muchas personas suelen tener esta visión de los bigfoot como gigantes gentiles que habitan en los bosques sin embargo a lo largo de la historia se han reportado todo tipo de casos extraños que apuntan a que estos hombres salvajes son mucho más siniestros de lo que pensamos ya que se han registrado historias de ataques raptos e incluso casos donde supuestamente han devorado a personas el día de hoy hablaremos de un incidente extraño y poco conocido una rareza histórica que menciona informes de una guerra real entre humanos y estos homínidos proveniente del libro el verdadero terror de bigfoot el depredador ápex escrito por el investigador jeremy kelly donde recopila un conjunto de historias avistamientos y leyendas este incidente comienza en 1855 en la región de los actuales estados de oklahoma y arkansas donde gobernaba la poderosa nación choctaw de nativos americanos durante el transcurso de ese año los nativos reportaban haber sido acechados y atacados por bandidos durante las noches los cuales robaban los vegetales y el ganado con el paso de los días comenzaron a observar que quienes robaban en su pueblo eran personas de gran tamaño que parecían utilizar algún tipo de disfraz y se movían sigilosamente en la oscuridad de la noche aunque no pasaría mucho tiempo antes de que estos intrusos comenzaran a secuestrar a personas en su mayoría niños lo cual provocó una reacción feroz en la tribu lo que rápidamente hizo que se formara un equipo de búsqueda compuesto por un grupo de los mejores y más despiadados guerreros dirigidos por el enorme e imponente jamás tubi y sus seis hijos quienes según se informó llegaban a medir alrededor de los dos metros de altura estos guerreros gigantes junto con un grupo de otros 30 hombres a caballo partieron liderados por un general en parte francés y en parte choctaw llamado joshua leflor su misión era encontrar a los culpables de los raptos y poner fin al reinado de terror mientras adentraban en el desierto sedientos de venganza en las primeras horas de la mañana desde la capital tribal de tuscaloma armados con rifles y pistolas de alto poder iban con la idea de que sería cuestión de derrotar a algunos miembros de aquella tribu desconocida y con ello asustar a los demás para que no continuaran con los robos cuando se adentraron en lo que ahora se conoce como el área silvestre del condado de mccurtin en oklahoma después de ocho horas de cabalgata se detuvieron en un lugar cerca del río clover para descansar y comer antes de volver a montar y continuar con el último tramo de su agotador viaje en este sitio encontrarán misteriosas huellas de un tamaño enorme más grandes que las de cualquier hombre conocido esto sólo era una prueba para ellos de que cada vez estaban más cerca del asentamiento de los misteriosos bandidos fue casi después de 14 horas de cabalgata que los hombres llegaron al área donde se creía que los ladrones estaban más activos y sería aquí donde leflor repentinamente daría la orden de alto como si hubiera visto algo que lo puso en estado de alerta usando un telescopio rudimentario leflor observaría a lo lejos algo moviéndose más adelante y expresando que era el enemigo antes de dejar el telescopio a un lado y dar a los guerreros la orden de avanzar el grupo de hombres a caballo avanzaron mientras aullaban y pasaban a través de los árboles en un frenesí de violencia dirigiéndose hacia la batalla con las armas listas para la lucha sin embargo su poderoso avance pronto se detendría cuando el insoportable hedor a descomposición los golpeó como una pared y sus caballos comenzaron a relinchar inexplicablemente en un pánico abrupto y profundo derribando a varios de ellos al suelo el hedor era tan insoportable que los guerreros se sintieron aturdidos al reincorporarse y controlar a sus animales avanzaron más allá de esta nauseabunda ola de hedor a podredumbre al cruzar una zona arbolada llegaron a un claro donde encontraron la fuente de esta peste en el centro había lo que se describió como una especie de montículo de tierra que se había incrustado en el interior alrededor de este había numerosos cadáveres en distintos niveles de descomposición atrayendo una niebla de moscas que zumbaban impactados vieron que a unos metros delante de ellos se alzaban tres enormes criaturas parecidas a simios tan altas que empequeñecían incluso a los grandes tubis estos hombres bestia supuestamente permanecían ahí mirando en su dirección sin miedo alguno a los guerreros tribales leflor intentó atacar a las criaturas sin dudarlo aunque al ver esto una de las bestias daría un paso adelante y lo atacó con su enorme mano intentando aplastar el costado de la cabeza del caballo que con un golpe lo enviaría muerto al suelo leflor cayó del animal poniéndose de pie inmediatamente y disparando su pistola logrando golpear al salvaje varias veces aunque esto apenas lo afectaba incluso se dijo que después de sufrir varias heridas de bala apenas sangraría la criatura se abalanzó hacia adelante tomando por la cabeza al general arrancándosela con una facilidad sorprendente frente a todos los guerreros que estaban atónitos ante la implacable escena las bestias se arremetieron contra los guerreros generándose una batalla sangrienta desenfundaron sus rifles y lanzaron un ataque fulminante contra los monstruos lo cual lograría derribar a dos de ellos la criatura sobreviviente gravemente herida supuestamente salió cojeando en un intento por escapar pero fue atacada por uno de los hermanos tubi quien se abalanzó sobre ella cortando su cabeza como trofeo el grupo de guerreros nativos escucharon rugidos y gritos así como lamentos de más de esas criaturas que los observaban ocultos en los árboles aunque estaban preparados y listos para el siguiente ataque este nunca llegaría se dijo que las demás bestias al ver cómo fueron abatidos sus guerreros decidieron huir rápidamente con el sitio bajo control se comenzó a recolectar los cadáveres de los caídos para enterrarlos encontrando los cuerpos de al menos 19 niños y los montículos que parecían haber sido devorados ya que los restos presentaban heridas y marcas de mordeduras los cuerpos de las enormes bestias fueron quemados en una hoguera aunque esta historia quizá pueda sonar digna para la trama de una película a lo largo de la historia se han reportado innumerables leyendas y relatos que mencionan a estas criaturas las cuales están envueltas en eventos aterradores estos seres aunque frecuentemente percibidos como protectores gentiles de los bosques han sido protagonistas de historias que sugieren un carácter mucho más siniestro un ejemplo de ello proviene de las profundidades de las selvas del sur de méxico donde existe la leyenda del sisimito este homínido temido en las historias locales y mencionado incluso en la cultura maya como una criatura real que habita en la selva es descrito como un ser simiesco de aproximadamente dos metros de altura con los pies volteados se le atribuye un comportamiento violento particularmente con un interés en atacar a los humanos y más específicamente en secuestrar a las mujeres con el objetivo de reproducirse en los eeuu y canadá también abundan los relatos de secuestros donde esas criaturas mantienen captivas a las personas como si fueran sus mascotas incidentes que han sido documentados por viajeros y exploradores desde hace cientos de años y de los cuales ya hemos hablado en un vídeo anterior si te gustaría entrar más en contexto y conocer esas perturbadoras historias te invito a que veas el vídeo de encuentros con el bigfoot según el investigador de bigfoot jim king cree que la historia es real y se basa en un evento que tuvo lugar más al oeste en el territorio de los caigua ya que un acontecimiento similar le fue relatado por un anciano indio según la historia las mujeres caigua eran colocadas en un tipi o tienda de campaña especial en las afueras del campamento cuando comenzaba su ciclo menstrual las mujeres permanecían ahí siendo atendidas únicamente por mujeres mayores hasta que se completaba su ciclo el anciano le dijo a king que las mujeres eran consideradas impuras durante sus ciclos y que los guerreros caigua se les prohibía cualquier contacto físico con las mujeres durante este tiempo los ancianos también dijeron que durante mucho tiempo hubo problemas con criaturas parecidas a simios que se sentían atraídas por el olor y las feromonas que emanaba de la tienda donde se alojaban las mujeres dado que la tienda estaba en el borde del campamento resultaba ser un blanco fácil para estas bestias quienes entraron y raptaron a mujeres en varias ocasiones por lo que los líderes caigua decidieron que esto era inaceptable y reunieron a un grupo de guerreros para cazar a los secuestradores los buscadores lograron rastrear a un simio hasta su guarida y lograron abatir a toda una unidad familiar otra teoría sugiere que estos casos podrían haber sido realizados no por criaturas sino por seres humanos según esta hipótesis algunas tribus enemigas podrían haber utilizado disfraces para asemejarse a estos enormes simios con el objetivo de aterrorizar a sus rivales esta táctica de guerra no será descabellada en contextos de conflictos tribales donde el miedo la superstición podrían ser herramientas poderosas aunque este escenario pueda parecer plausible y explicaré la presencia física y la agresividad asociada a estos seres hay detalles que siguen siendo difíciles de explicar a través de lo puramente humano por ejemplo se han reportado casos donde esas criaturas demostraron una fuerza sobrehumana como la capacidad de acabar con un caballo de un solo golpe un acto que supera la fuerza física humana además se mencionan encuentros en la que estas criaturas parecieran mostrar una resistencia inusual a las armas de fuego sobreviviendo incluso a ataques que normalmente serían letales para una persona la gran extrañeza de estos casos me lleva a pensar en que quizá podrían existir distintas razas entre los big foots siendo algunas malvadas e incluso antropófagas estos factores complican aún más la teoría de que los avistamientos puedan deberse a personas usando disfraces de tribus rivales llevando las preguntas más allá de las respuestas simples y evidentes la manifestación de una fuerza sobrenatural y una resistencia que parece desafiar a las armas convencionales no sólo ponen en duda lo que creemos posible sino que también añaden profundidad al misterio que envuelven al fenómeno de bigfoot al final no existe una respuesta clara y definitiva para estas historias quedando como un recordatorio de los peligros que pueden ocultarse en los bosques de nuestro planeta acaso estas criaturas homínidas podrían ser las responsables de la gran cantidad de desaparecidos en los bosques o quizá las criaturas mencionadas en este relato podrían tratarse solamente de personas disfrazadas que intentaron amedrentar a otra tribu dime qué opinas al respecto déjame tus teorías y comentarios al final del día eres tú quien tiene la última palabra en esta ocasión quiero agradecer a toda la comunidad que nos apoya tras cada vídeo además de ello quiero enviar un saludo especial a jml a sonia vargas a oscar herrera a olos enigma y magia a alicia díaz a maribel sánchez a code a dark horse a blackrack 300 a richard rednova a pilar rosanas y a césar barreda recuerda que si quieres que hable de un tema especial o quieres que te envíe saludos en los próximos vídeos me lo puedes hacer saber en los comentarios si has llegado hasta aquí te agradezco por ver este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana nos vemos en el próximo vídeo